Oh, mírame, mírame, me sentí como Arborío, que fue Món, mordí, mírame, 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 Ejelé, ejelé correcto Mitre, comibre a conmiguel Aracelabicienpa más Para a mano De tu vida座i a Dios Para tomar, tomar, tomar Para ma Y si me haré con mi funda acabó Eso es mío, eso es mío, a la cinta placa Y me levantó en la monta un paraguas Y si me levantó en la monta Y tiene investigator o suанием Ya si me levantó en la monta y mirada ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven!